Mandy, Morman, que es el hombre de orquesta, que ya estuvo tocando en algunos lugares acá en Salto. Morman ejecuta varios instrumentos a la vez, ¿no? O sea, canta, toca la guitarra, hace sonidos con la boca, bueno, está interesante lo que hace. Y después cierra la noche Fran Banfield, que para que los recuerdan fue el cantante que vino con la banda de Claudio Gavis. Fran, además, bueno, esa vez me dejó su CD, lo escuché y es como nuestro artista patrocinado por Music Room, ¿no? A partir de ahí empezamos a trabajar juntos y gracias a eso hoy en día él está sonando en todo Centroamérica. Empezamos esta semana a grabar los saludos para las radios de Honduras, Costa Rica y Panamá. Más o menos. Sí, así que, bueno, es como nuestro artista querido, ¿no? Su pollo. Claro, él fue mi pollito. Además, su último disco está producido por el mismo equipo de Andrés Calamaro, por Nisenson a la cabeza, el productor. De hecho, para el disco próximo que está grabando van a ir tres temas que no entraron en el último disco de Calamaro. Ah, muy bien. Sí, sí. Esta semana hemos empezado a grabar una serie de cinco videoclips, también para el disco nuevo. Y, bueno, me gustaría que lo vengan a ver porque es un gran artista. Es un, tiene una mezcla rara entre Spinetta, Calamaro, Cerati, va todo medio mezclado por ahí. Pero, bueno, es interesante. Y, bueno, viene con su banda que es Los Hijos del Rigor. Que trae un bajista. El Fran vive seis meses en España y seis meses en Argentina. Por eso, cantante Claudio Gavis. Cuando Gavis vive en Madrid. Cuando Gavis gira en España, recorre también con él y después se viene seis meses a Argentina. Y su bajista es español, que es con quien comparte el proyecto de la banda. Y, bueno, así que la invitación es para este jueves 12 a las 21.30, 22 horas. ¿Las reservas? Las reservas del 1541-7709 o acá en Music Room, Buenos Aires, 560. Muy bien, Ale. Y se vienen las sorpresas porque la familia se agranda. Y vamos a estar conociendo nuevas cosas que trae Room para todos nosotros aquí Los Altences. Sí, bueno, ¿vos de qué familia me decís? Porque las dos familias se me están agrandando. Yo te digo la familia comensal. Vos estás diciendo la otra también. Si querés, contá las dos cosas. Vamos a abrir una pizzería, se va a llamar Moscato. Ahí en donde era Alabama. Así que, bueno, creo que en 10, 15 días va a estar abierto. Y, bueno, con los próximos shows también de acá. Ya está confirmado el 26 de febrero Nina Portela, que es una cantante de soul y de funk increíble. Y para marzo, Radio Diablo y La Doblada, el 15 de marzo. Y, bueno, estamos por cerrar ahora con Marcelo Moura, que es el cantante de Virus, con un set electroacústico haciendo todos los clásicos de Virus y otros temas de rock nacional.